Muchos no saben que dentro de la UNAH existe una oficina que se encarga de velar por el respeto a los derechos y libertades de todos los estudiantes, docentes y empleados de nuestra alma mater. El comisionado universitario tiene esa gran responsabilidad. Ellos se encargan de construir una ciudadanía universitaria que se caracterice por el respeto y por el desarrollo de una cultura de paz. El comisionado universitario dentro de su quehacer tiene que velar por lo que es precisamente promoción de derechos humanos, protección de derechos humanos y eso implica contribuir a una cultura donde la paz sea resaltada. Que si hay respeto a los derechos humanos hay paz en las relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad universitaria. Entonces el hecho de promover derechos humanos siempre ha sido visto incluso desde la UNESCO, desde espacios internacionales como propicios para llevar a cabo una cultura de paz que permita pues compromisos, ciudadanos comprometidos con actos pacíficos, con actos que no impliquen violencia. Actualmente las acciones más grandes que se manejan desde el comisionado es la campaña contra el acoso sexual en la universidad y la socialización del reglamento de deberes y derechos del estudiante, así como la pronta creación de un diplomado en derechos humanos y vida universitaria. El diplomado llamado Derechos Humanos y Vida Universitaria es uno de los mecanismos o una de las tareas importantes del convenio marco recién firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México. Este diplomado ya ha sido en sí trabajado, ya está debidamente documentado y el mismo se ha trasladado a la Vicerrectoría Académica con el propósito de que se dictamine y ahí mismo una vez que se dictamine se afine y se determine la instancia académica que lo va a ejecutar el próximo año y que va a ser dirigido no solo al personal docente sino a aquellas autoridades que tienen que ver con el ramo académico y administrativo, el hecho de ir con el sector estudiantil, con el sector docente, con el sector administrativo de la comunidad universitaria y manifestar, realizar con ellos conversatorios sobre derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la paz, derecho a la cultura, derecho con los estudiantes, los derechos a una educación de calidad, eso implica entonces empoderarse de los derechos. Entonces, capacitamos, realizamos jornadas de capacitación, conversatorio, distintas actividades en ese sentido. La oficina del comisionado universitario está ubicada en el tercer piso del edificio CICE y es un espacio que mantiene sus puertas abiertas para escuchar y resolver cualquier denuncia o conflicto que violente los derechos de la comunidad universitaria. Claudia Sevilla, UTV